Conocí a Pat en 1988. Tengo una relación con la cordillera de la niñez. Mi mamá abandonó Alemania. Tu mamá huyó de Alemania. Mi mamá no huyó. La obligaron a malvender su casa. No le pagaron porque dijeron, sos judía, no necesitas dinero. El problema de la basura es un problema de cada uno de nosotros. Es tu problema, es mi problema, es el problema de todos. Por lo tanto, hacete cargo.